En esta presentación, discutiremos la evaluación de los auditores sobre los controles internos. A medida que hacemos esto, recuerden que los controles internos son algo que normalmente vamos a estar mirando, vamos a evaluar antes de saltar a las pruebas de tipo sustantivas antes de comenzar a echar un vistazo, digamos, solo dame el balance de prueba. Permítanme comenzar a probar cada tipo de cuenta. Permítanme repasar directamente las cuentas del balance, las cuentas de la cuenta de resultados, primero queremos probar y evaluar los controles internos para ayudarnos a decidir y, con suerte, limitar los tipos de pruebas sustantivas que luego realizaremos. Así que ahí es donde estamos en la auditoría, tenemos la planificación. Y luego tenemos la evaluación de los controles internos típicamente, que luego se realiza antes de que el auditor de pruebas sustantivas comprenda y evalúe la efectividad de los controles internos con el fin de identificar los tipos de posibles incorrecciones y factores que afectan el riesgo de incorrecciones materiales. Entonces, a medida que miramos a través de los controles internos, vamos a identificar aquellas áreas donde los controles internos son débiles, o posiblemente donde hay algún tipo de combinación entre algo inherentemente riesgoso, así como controles internos posiblemente débiles. Ahí es donde vamos a pasar más de nuestro tiempo a medida que procesamos la auditoría. Haciendo un tipo de pruebas más sustantivas. Y la comprensión de la efectividad de los controles internos ayuda al auditor a diseñar procedimientos de auditoría apropiados. Y ese, por supuesto, es el objetivo. Tenga en cuenta que esto es básicamente en lo que estamos planificando y luego probando los controles internos. Y luego, una vez que probemos los controles internos que nos ayudarán, en esencia, a planificar en esencia, las pruebas sustantivas reales que haremos en ese momento o después de ese momento. Riesgo de incorrección material que, por supuesto, es lo que estamos buscando dentro de la auditoría. Queremos dar una opinión de que los estados financieros se informan de acuerdo con cualquier estándar que se les dé para ser informados en las normas de contabilidad posiblemente generalmente aceptadas. Estamos buscando esos tipos materiales de incorrecciones que pueden tomar dos formas, un error, dos fraudes. Por lo tanto, cuando pensamos en el proceso de auditoría, recuerden, estamos buscando la incorrección material, y no estamos buscando específicamente necesariamente como un todo o, en general, cuáles son las fuentes, qué tipo de error es. Ahora, entraremos en algunos detalles. Pero, en general, el objetivo de la auditoría es asegurarse de que los estados financieros estén de acuerdo con cualquier norma y libres de cualquier incorrección material, ya sea como resultado de errores o fraude. En otras palabras, nuestro objetivo no es sólo buscar fraudes o actividades de tipo criminal, sino dar una opinión sobre los estados financieros. Dicho esto, sin embargo, queremos considerar los dos tipos de cosas que podrían conducir a una declaración errónea y considerar qué factores están involucrados en ellas. Y si va a haber un mayor riesgo de algo como el fraude en lugar de errores o errores en lugar de fraude, entonces, por supuesto, queremos tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestras pruebas. Por lo tanto, los errores van a ser inexactitudes involuntarias de montos o revelaciones en los estados financieros. Y esto es muy posible. Obviamente, cuando armamos un gran proceso de los estados financieros de acuerdo con algunos principios de contabilidad generalmente aceptados. Utilizando los estándares de devengo, el reconocimiento de ingresos y el reconocimiento de gastos o el principio de correspondencia, es muy posible que tengamos algunos problemas, algunos problemas, algunos errores, que podrían ser materiales, y básicamente queremos tener nuestro proceso de auditoría configurado para que podamos detectar esos errores y hacer ajustes para ellos. El fraude es el acto intencional por parte de uno o más miembros de la gerencia, aquellos cargos con un gobierno corporativo empleados o terceros que involucran el uso de engaños que resultan en la incorrección en los estados financieros. Así que el fraude va a ser errores intencionales, no intencionales, obviamente, el fraude es un poco más preocupante para nosotros, porque va a ser un error intencional. Nótese que estamos menos preocupados por el fraude, vamos a atrapar el fraude, pero estamos menos preocupados por el cuando se trata de un nivel más bajo de fraude. Por lo tanto, si se trata de un nivel inferior de empleados que están robando a la empresa, y encontramos que dentro de nuestra auditoría, es muy probable que eso no sea tan importante o material para los estados financieros. Porque aunque es un robo, aunque es un fraude, está más abajo en la escala. Y, por lo tanto, puede que no sea algo que una persona, una tercera persona que depende del estado financiero, alteraría su decisión o no y si tuviéramos que tomar medidas a esa escala. Entonces podríamos ir al nivel superior de la gerencia, discutirlo con ellos, básicamente pueden despedir a los empleados involucrados y todo está bien. Estamos más preocupados, por supuesto, con el tipo de fraude de nivel superior, y eso sucede en los niveles superiores. La alta gerencia está cometiendo fraude, especialmente fraude tratando intencionalmente de engañar en los estados financieros. Eso va a ser más preocupante que un problema porque pueden eludir ciertos tipos de controles internos. Y eso también podría ser más difícil de detectar dentro de la auditoría, que de nuevo, es una de las principales razones cuando pasamos por el proceso de evaluación para recoger a los clientes. Queremos asegurarnos de que estamos eligiendo clientes que tienen integridad y, por lo tanto, podemos confiar en nosotros. Los controles internos y la implementación de los mismos por parte de la gerencia de buena fe hasta cierto punto, por supuesto, ejemplos de incorrecciones y exactitud y la recopilación o procesamiento de datos para preparar estados financieros. Por lo tanto, tenemos un problema con la recopilación de los datos o la emisión de la cantidad o la divulgación. Por lo tanto, podría omitir algo por completo. Y cuando pensamos en este tipo de cosas, recuerde, su escepticismo está en que la empresa intente verse mejor en lugar de empeorar típicamente. Entonces, cuando pensamos en la omisión, estamos pensando, bueno, tal vez omitieron algo como pasivos en los estados financieros, no informaron algo como pasivos de alguna manera o gastos, posiblemente, en lugar de o faltar un activo grande que podrían haber puesto en los libros o algo como esa divulgación que no se presenta de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por lo tanto, es muy posible que haya algún tipo de divulgación que no estaba en los libros de acuerdo con el estándar que estamos midiendo. Estos recorridos a menudo son principios de contabilidad generalmente aceptados en la corrección de la estimación contable, son causados por pasar por alto o malinterpretar los hechos. Así que sabemos que tenemos estimaciones contables dentro de la contabilidad de devengo, si hubo un tipo de estimación inexacta, entonces, porque se pasaron por alto los hechos o se interpretaron mal, esa es otra causa. El fraude incluye inexactitudes intencionales. Ahora bien, los componentes del fraude son áreas de fraude, las dos áreas de fraude serían la presentación de informes financieros fraudulentos y la apropiación indebida de activos. Ahora, la apropiación indebida de activos. Si estamos hablando de algo como el robo, la apropiación indebida de activos, a menudo estamos hablando de alguien que va a estar más abajo en la cadena de la organización. Y de nuevo, parece que realmente es malo, es un robo. Una vez encontrado, una vez que hemos visto el robo, si va a ser algo más bajo en la cadena, entonces posiblemente, de nuevo, probablemente no sea algo lo suficientemente grande, que ni siquiera sea material para los estados financieros, podemos informarlo al nivel superior de la gerencia, pueden despedir a esa persona o investigarla, pueden reevaluar los controles internos, lo que sea que haya que hacer, y todo avanza, como cabría esperar, si el fraude está en los informes financieros. Eso significa que podría haber un engaño intencional en los informes financieros, posiblemente tratando de engañar en términos de la auditoría también, porque obviamente, si están reportando los estados financieros, diciendo que los están reportando, de acuerdo con algunos estándares, como los principios de contabilidad generalmente aceptados, intencionalmente no los están reportando de acuerdo con ese estándar y tratando de pasar por la auditoría con nosotros como la firma de auditoría, representando que lo son cuando se nos da una opinión específica, que sea o no de acuerdo con esta norma. Eso, por supuesto, es más preocupante para nosotros porque está en los niveles superiores de la administración. Y ese tipo de incorrección fraudulenta de los estados financieros podría ser significativa para los estados financieros. Y la razón por la que es tan importante para las empresas que cotizan en bolsa es porque otras personas dependen de esos estados financieros. Entonces, aunque el robo parece algo peor, y algo que alguien realmente estaba robando dinero o inventario o algo así, por lo general es a una escala mucho más pequeña que una tergiversación fraudulenta de los estados financieros que ocurre en la gerencia de nivel superior, distorsionando el estado financiero resultando en hechos que podrían resultar en personas que invierten en tipos de empresas de tal manera que de otra manera no lo harían. Así que, de nuevo, la gerencia de nivel superior suele ser el tipo de fraude que más nos preocupa, por supuesto, con los auditores, la apropiación indebida de activos. Implica este robo de los activos de una entidad en la medida en que los estados financieros están mal expresados. Por lo tanto, si tenemos apropiación indebida de activos, noten en la auditoría cualquier tipo de apropiación indebida de activos, si vemos robo o algo así, podemos perseguir eso e informar a las personas adecuadas dentro de la gerencia al respecto. Pero, por supuesto, nuestro objetivo dentro de la auditoría es buscar ese tipo de cosas que van a tener un impacto material en los estados financieros. Ese es el objetivo de las auditorías. Nuestra auditoría generalmente no es para encontrar un posible robo de los empleados, si es para la opinión sobre los estados financieros en su conjunto. El robo de los empleados no es nuestro objetivo principal. Pero, por supuesto, si el robo llega al punto de causar una apropiación indebida o una tergiversación en los estados financieros, entonces cae dentro del alcance de nuestro estado financiero en nuestro estado financiero. Las pruebas, con suerte, serán suficientes para detectarlo. Por lo tanto, esto podría implicar el robo de activos de la empresa en algún grado. Y, de nuevo, si estás robando algo como Staples o algo así, si la auditoría fuera a detectarlo, podría informar eso, pero probablemente no sea lo suficientemente grande como para tener un impacto en la presentación de informes de los estados financieros, considerando los niveles de materialidad. Ahora, si hubo un robo a gran escala de activos de algún tipo, entonces, por supuesto, a ese nivel deberíamos tener nuestro diseño de la auditoría para básicamente recoger eso pagando por bienes o servicios que la empresa no recibió realmente. Este es un tipo común de robo en el que básicamente hay pagos que parecen legítimos, pero están pagando por bienes y servicios que en realidad no existen. Y parte de esto sería algo que podría ser detectado por un mayor grado de controles internos, no la verificación adecuada dentro de los controles internos podría resultar en un tipo de robo, donde habría personas pagando por servicios que en realidad no están allí, malversando el efectivo recibido. Así que esa sería otra forma de robo, por supuesto, malversar el dinero recibido. Los informes financieros fraudulentos incluyen la falsificación, manipulación o alteración de los registros contables o documentos de respaldo utilizados para preparar los estados financieros. Así que en realidad estamos tomando los documentos y estamos falsificando los documentos. Posiblemente alguien dentro de la gerencia está falsificando los documentos, manipulando los documentos de alguna manera, alterando los documentos. Observe que este tipo de manipulación tendría que ser muy consciente si realmente estamos creando, si la empresa está creando una falsificación o una manipulación o realmente tomando documentos y alterándolos. Ese es un acto muy deliberado, básicamente para engañar. Y, por lo general, es para engañar básicamente en el nivel superior porque tomarían el nivel superior de gestión para realmente pasar normalmente y tomar manipular los documentos en ese tipo de formato. Omisión intencional o apropiación indebida en el estado financiero de eventos, transacción, información significativa. Por lo tanto, es muy posible que haya algún tipo de divulgación que no estaba en los libros de acuerdo con el estándar que estamos midiendo. Estos recorridos a menudo son principios de contabilidad generalmente aceptados en la corrección de la estimación contable, son causados por pasar por alto o malinterpretar los hechos. Así que sabemos que tenemos estimaciones contables dentro de la contabilidad de devengo, si hubo un tipo de estimación inexacta, entonces, porque se pasaron por alto los hechos o se interpretaron mal, esa es otra causa. El fraude incluye inexactitudes intencionales. Ahora bien, los componentes del fraude son áreas de fraude. Las dos áreas de fraude serían la presentación de informes financieros fraudulentos y la apropiación indebida de activos. Ahora, la apropiación indebida de activos. Si estamos hablando de algo como el robo, la apropiación indebida de activos, a menudo estamos hablando de alguien que va a estar más abajo en la cadena de la organización. Y de nuevo, parece que realmente es malo, es un robo. Una vez encontrado, una vez que hemos visto el robo, si va a ser algo más bajo en la cadena, entonces posiblemente, de nuevo, probablemente no sea algo lo suficientemente grande, que ni siquiera sea material para los estados financieros, podemos informarlo al nivel superior de la gerencia, pueden despedir a esa persona o investigarla, pueden reevaluar los controles internos, lo que sea que haya que hacer, y todo avanza, como cabría esperar, si el fraude está en los informes financieros. Eso significa que podría haber un engaño intencional en los informes financieros, posiblemente tratando de engañar en términos de la auditoría también, porque obviamente, si están reportando los estados financieros, diciendo que los están reportando, de acuerdo con algunos estándares, como los principios de contabilidad generalmente aceptados, intencionalmente no los están reportando de acuerdo con ese estándar y tratando de pasar por la auditoría con nosotros como la firma de auditoría, representando que lo son cuando se nos da una opinión específica, que sea o no de acuerdo con esta norma.